Le voy a decir, ay, no, rapidito, ayer, mami, mami, yo le iba a hacer el cumpleaños a mami ayer, pero ella, como siempre ha sido una persona de mucha amistad, fiel, mi mamá es bien fiel a las amistades, me dijo, le digo yo porque quería que fuera sorpresa, le digo, mami, pues, y el sábado, y tú quieres ir para allá, y me dice, sí, sí, yo quiero ir, porque esa amiga yo tengo mucho tiempo que no la veo, es una amiga de muchos años, cuando llegamos al sitio, me dice la señora, me dice Lucy, cuando nos íbamos ya, y a mí se me quedó eso en la cabeza, porque me dijo, gracias por ser la hija de mi amiga, y para mí eso fue muy especial, porque yo me siento orgullosa, yo me siento bien orgullosa de ser la hija de Antoni Amaro, mejor conocida como la patana, y lo otro es que Carminia, Carminia en estos días le dijo algo a mami, y yo como que la escuché por así, como de orejita, y le dijo, hermana, había un árbol, había un árbol, y le dijo, hermana, usted ve ese tronco, usted es el tronco de la familia, ella lo sabe, y mi madre es bendecida, porque tiene gente que la quiere mucho, pero no solamente eso, mi madre tiene el mejor corazón del mundo, el mejor detalle, y yo me siento orgullosa de ser tu hija. Suany, quítate los lentes, quítate los lentes, Suany, quítate los lentes, ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Que yo no le he visto! ¡Ay, hola! ¡Qué lo hice! Ok, una, dos y tres Happy birthday to you 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 No hay palabras para expresar lo que todos ustedes significan. Mi único defecto es eso, que me gusta construir amistades, me gusta dar amor, a veces soy un poco fuerte, con terca, me gusta decir las cosas de frente, si no te gustó, tiene dos problemas, que te guste enojarte, ponerte contenta de nuevo, porque cuando doy un consejo me gusta, sale del corazón. Y todas las cosas buenas que me han pasado, ustedes son parte de ellas. A veces muchas personas se preocupan mucho en teneres, en hacer riqueza. Yo soy millonaria, porque tengo una familia, tengo unos hijos, tengo unos sobrinos, tengo nietos, tengo hermanos, tengo una madre. Y cada uno de ustedes, de mis amigos, que siempre han estado ahí conmigo y que hoy están aquí, gracias por soportarme. A esos sobrinos que siempre me vivo de metiche. Pero lo quiero, a todito lo quiero. Tú que me conoces. Tú que me conoces. Yo también, tía. Ay, tía, ay, tía, ay, tía. A cada uno de ustedes, cuando le di un consejo fue, de corazón, y porque quiero lo mejor. Así como lo quería para mis hijos y para mis hermanos, a todos, lo que les deseo es lo mejor. Y que aquí sí se puede cuando uno se lo propone. ¡Gracias! ¡Aví, té! ¡Aví, té! ¡Muy, té! ¡Qué bonito! ¡Gracias!